¿Qué es lo que se llama? 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 Estamos aquí en this spot en los New Yorkes para mí sigue siendo la capital del mundo porque tiene tanta gente de tantos sitios, tantos países que lo hace hace especial que uno pueda tener el honor de ir a un sitio tan diverso en razas y poder lograr que un grupo de gente de diversas razas vaya y lo vea El respeto que yo le tengo a la Genica independientemente sea alcohol o no sino en los planes que han hecho musicalmente me ha gustado que han apoyado música de calidad y en ese aspecto es algo que yo los apoyo ya podemos ver aquí que no solamente traen a Vicocis sino que traen a la mala Rodríguez de España entonces eso yo creo que lo hace bastante completo, bastante grande pero nada más por el hecho de que gente que se ocupa por buscar buena música dentro de todos los géneros pensar en mí pues para mí eso es de motivación si viene algo que se viene algo que ya empecé a producir si no sale este año saldrá principio del próximo esta producción va a ser dividido en tres cantos por decirle así va a venir con un libro que se tratará de lo que ha sido la vida mía durante los últimos dos años o tres años el otro canto es que vendrá un documental de como hemos llegado a donde hemos llegado hoy día y la producción como tal la producción musical eso es lo que estamos haciendo prendete con la TV de una, tres o diez te lo dice Vicocis al derecho y al revés lo quiero como si lo hubiese parido peace